Materiales huerta, uniformes y bordados allí, DM arquitectos, palapa elustión guilón, nati, orgullo choco, palapa del panda, materiales para la construcción palma huaca, tacos de guisado, las cazuelas de la güera, laintus, estilos y colores, hotel bulevar, odontología clínica San Marcos, doctor Ricardo Cortés, añañay, pescados y mariscos, la crepería de Carmina, Coco Café, presenta. ¿Será ella la flor del coco? Vamos a ver. ¿Será ella la flor del coco? Dígala usted. ¿Será ella la flor del coco? Vamos a ver. ¿Será ella la flor del coco? Dígala usted. La fiesta de los paraiseños va a comenzar. A la flor del coco ya vamos a buscar Con Julie Madrigal la vamos a encontrar Y en Guao TV la vamos a presentar ¿Será ella la flor del coco? Vamos a ver ¿Será ella la flor del coco? Dígala usted ¿Será ella la flor del coco? Vamos a ver ¿Será ella la flor del coco? Dígala usted ¿Y dónde está la gente de... Quintinalaus, Puerto Ceiba, Nicolás Bravo, Oriente, Chintepec, Montezuma, Madero, Las Flores, El Bellote, La Unión ¿Quién va a ganar? ¿Será ella la flor del coco? Vamos a ver ¿Será ella la flor del coco? Dígala usted ¿Será ella la flor del coco? Vamos a ver ¿Será ella la flor del coco? Dígala usted Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Buscando la flor, tu cápsula favorita de feria Yo soy Julie Madrigal y me da muchísimo gusto que nos acompañes en una edición más Estamos, por supuesto, en este bellísimo lugar La Guarida del Zorro Rodeados de una belleza natural impresionante Agradecemos las facilidades otorgadas para poder realizar este proyecto Y también a todos y cada uno de nuestros patrocinadores Porque sin ustedes esto no sería posible Hoy estamos, por supuesto, muy felices de presentarles a la hermosa representante del Centro Integrador Oriente Yazaret González Yazaret, ¿cómo estás? Bienvenida Muy bien, muchas gracias Oye, Yazaret, qué bonita eres Qué rostro tan más precioso tienes Definitivamente estoy segura Que tu fotógrafo ha de amar Hacer las sesiones de foto contigo No creo que no te lo hayan dicho en algún momento Sí, la verdad Sí Oye, ¿cómo te sientes de representar a Oriente? Orgullosa y un poquito nerviosa Por la responsabilidad que conlleva Eso, recuerden que si ellas no están nerviosas Pues entonces significa que no están comprometidas Pero Yazaret está muy comprometida con dejar en alto el nombre de su Centro Integrador Queremos que nos cuentes cómo te enteraste que tú eres la Embajadora de Oriente Bueno, la delegada me hizo una visita Y pues así rápido me lo propuso Obviamente me dijo que lo pensara Y pues me tomó mi tiempo Pero al final dije que sí Claro, porque no es una decisión que se pueda tomar a la ligera Estás de acuerdo que el ser representante del Centro Integrador Trae obligaciones Trae responsabilidades Pero también trae mucha algarabía Mucha alegría de la fiesta y de todo ¿A qué comunidades estás representando? Estoy representando al Centro Integrador Oriente Y las secciones de Libertad Primera Palestina, Libertad Segunda Oriente Primera y Oriente Seguro Órale, cuánta gente te va a estar apoyando Yazaret ¿Cómo te sentiste en tu primer evento oficial que fue El Registro? Pues nerviosa pero muy orgullosa porque no éramos muchas personas en la porra pero se escuchaba como si fuera un batallón Sí, ¿verdad? Estuvimos ahí presentes y la verdad es que se escuchaba bastante y sentir ese apoyo, esa calidez Te respalda, ¿no crees? Da mucha confianza Da muchísima confianza ¿Qué dice la comunidad cuando te ven en la calle, cuando te ven por ahí? Oye, Yazaret, estamos contigo Sí, de hecho tengo un amigo que cada que me ve pasar me dice vamos a ganar, vamos a ganar y así me puede ver varias veces en el día me dice lo mismo Esta es la actitud, esa es la actitud señores de apoyar a la embajadora de tu Centro Integrador y ¿qué dice tu familia? Tus amigos Bueno, mi familia pues no está muy metida en esto pero sí se siente el apoyo Sí se siente el apoyo, te sientes respaldada por toda la gente, por tu familia, por tu comunidad Eso es todo Eso es todo, Yazaret, ahí los vamos a ver en todos los eventos En todos los eventos Oye, Yazaret, cuéntame un poquito más de ti porque la gente quiere conocerles, quiere saber pues qué cosa les gusta, qué cosas hacen en sus tiempos libres ¿A qué te dedicas, Yazaret, en este momento? Bueno, en este momento me dedico de lleno a lo que estoy Eso, ser embajadora de tiempo completo, nada me va a distraer Sí, exactamente Esto, Yazaret, ¿y cuántos años tienes? Tengo 17 años Ay, mira, nuestra tercer florecita tiene 17 años, qué bueno, me da muchísimo gusto Que tan chiquitas, bueno, no tan chiquitas, pero sí a tan corta edad estén disfrutando de este gran evento, de esta gran responsabilidad ¿Ya soñabas con representar a tu centro integrador? Sí, la verdad, sí, ya tenía esa ilusión ¿Ya tenías esa ilusión? ¿Alguna vez te dijeron, oye, Yazaret, en unos añitos más tú vas a ser? Sí, tenía aproximadamente 13 años cuando... ¿13 años? Mira Cuando un muchacho de ahí mismo, de mi comunidad, me decía, en unos años te vamos a proponer para ser aspirante Ya te venías como que preparando psicológicamente para poder representar al centro integrador O sea, obviamente yo supongo que te sientes orgullosísima Sí Ya, el día llegó Oye, ¿y qué cosa haces en tus tiempos libres? ¿Cuáles son tus hobbies? Cuando no estás en los eventos y en las cosas que les tienen agendadas a las embajadoras ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Me gusta escuchar música y a veces aprovecho de dormir porque a veces no me da tiempo No te da tiempo de dormir, claro, y para las fotos y para el maquillaje y la sesión, pues lo más importante es que estemos bien descansadas y dormir bastante, ¿verdad? Oye, ¿y qué te gusta comer? ¿Te gustan los mariscos? Sí Obviamente Obviamente ¿Y cuál es tu marisco favorito? Siento que el cámara Ah, ¿en cómo? En arroz, se puede decir Ah, ok, riquísimo, ¿no? Y pues nuestra amiga Iazaret está representando a uno de los corredores gastronómicos más importantes de nuestro municipio, a nuestros amigos del Chivero, que ¡ah! Una delicia todos los platillos que nos preparan Y aparte de los mariscos, ¿tienes alguna comida favorita? Se podría decir que la ensalada de camarón La ensalada de camarón, los mariscos presentes en toda la comida ¿Y te gusta prepararla o te gusta meterte a la cocina o dices... No, no, soy muy buena en eso, la verdad No, claro que sí, cada quien tenemos un talento definido y si la cocina no es nuestro talento, pues te lo dejamos a las manos expertas, ¿no crees? Y en tu casa, ¿qué ayudas en la cocina o de plano también dices no? A veces, a veces A veces nada más y mejor a la hora de la comida, ¿no? Ahí estamos todos presentes Así es, señoras, pues ella es Iazaret, es la representante del Centro Integrador Oriente Y está muy contenta de estar aquí con nosotros en esta, tu cápsula favorita de feria Buscando la Flor con Yuli Madrigal La verdad que estoy muy contenta de tenerte aquí Ya teníamos por ahí ganas de entrevistarte Fotografías muy bien, hace rato lo estábamos comentando Vimos de una sesión de fotos donde estás de blanco La verdad que te ves muy guapa De mi favorita Sí, es la favorita de todos, yo creo, esa sesión de fotos La verdad que lo estábamos platicando, otras bambalinas Y muy bonita la sesión de fotos, muy padre Estamos completamente seguros que todas las sesiones de fotos que hagas Van a estar perfectamente, todas preciosas y hermosas Oye, Iazaret, cuéntanos un poquito de tu porra Ya están los coordinadores en contacto contigo Ya están organizándose para el primer evento de preferia Bueno, el segundo evento de preferia Que va a ser la imposición de bandas Ya, ¿cómo puede la gente identificar a la porra del Centro Integrador Oriente? Somos porra rojo sangre, marea roja La marea roja, si usted te quiere unir a la marea roja Y apoyar a Iazaret de Oriente Pues ahí hazle la invitación a todos para que se unan a tu porra Pues quedan todos invitados para el que guste unirse, obviamente Los coordinadores son Darío, Ricardes y David Ah, bueno, pues ahí está ya el dato para que ustedes se unan a la algarabía Que está envolviendo a Oriente con su bellísima representante, Iazaret Y ya ahí está El nombre de la porra es Marea Roja Si usted se quiere unir para apoyar a esta bellísima representante Pues lo puede hacer Recuerde que nos faltan la imposición de bandas El desfile de carros alegóricos Y la gran noche de elección Y hablando de estos tres eventos ¿Cuál esperas más y por qué? Los carros alegóricos ¡Eso! Todas nuestras florecitas esperan los carros alegóricos Siento que por una parte espero más los carros alegóricos Porque es de los eventos en los que más contacto se tiene con el público Y se emociona, la verdad Esto es muy emocionante Es una algarabía que se siente Un contacto, como dices, con la gente Con el apoyo directo ¿Y te gusta bailar? Sí Eso, ahí te vamos a ver desbaratándote en los carros alegóricos La verdad que también es de los eventos que más se disfrutan Porque no hay como que tantos nervios, ¿no crees? Exactamente No tienes que hablar No tienes que, pues, decir algún discurso Simplemente te subas al carro Bailas y disfrutas Bailas y disfrutas Así es Oye, ¿y cuál es la canción de Tabasqueña que dices Yo quiero que me la pongan ese día? El pájaro campana Eso, el pájaro campana Acuérdense Acuérdense, chicos, del sonido Que cuando vean a Yazaret pasar enfrente de ustedes Pónganle el pájaro campana Porque se va a lucir Va a ser todo un espectáculo Y bailen conmigo Eso, eso Invita a la gente que baile contigo Oye, ¿cuáles son tus redes sociales de embajadora? Tengo mi página Yazaret González Pérez Centro Integrador Oriente Así lo pueden encontrar Así lo podemos encontrar Para que por ahí estén pendientes de todos los eventos ¿Tienes algún evento próximamente? Sí Tengo una próxima lluvia de estrellas El día 23 de marzo A las 9 de la noche En la cancha Libertad Segunda Para el que guste ir Quedan invitados Ahí está No se lo pueden perder Este súper evento En apoyo a Yazaret Representante del Centro Integrador Oriente Oye, Yazaret Y en unos años más ¿A qué te gustaría dedicarte? Me llama muchísimo la atención La criminalística Eso Qué interesante Oye, qué padre Ojalá que de verdad Deseamos todo el equipo de Guau TV Que puedas realizar tus sueños Cursar la carrera Y pues por supuesto Ser una excelente profesionista Para que dejes en alto El nombre de tu centro integrador Y el nombre de toda tu familia Agradecemos muchísimo Esta pequeña plática Que tuviste con nosotros La gente quiere conocer A nuestras florecitas Quiere pues saber sus gustos Sus preferencias Porque ellos ya van perfilando A sus favoritas Ellos ya van diciendo Oye, pues a mí me cae muy bien La chica de Oriente Yo me voy a unir a la marea roja En los próximos eventos Y la pregunta obligada De Buscando la Flor ¿Te gusta el pozol? Claramente Por supuesto Por supuesto que sí ¿Te encanta? ¿Con azúcar o sin azúcar? Sin azúcar ¡Eso! ¡Bravo! Vamos empatados Déjame te digo Que hay quienes le gusta Que hay quienes le gusta con azúcar Y hay quienes no Y el dulce ¿Qué tal? El dulce Mi preferido es el de coco ¡Eso! ¿Con piña o con guanábana o así nada más? Con piña Con piña Bien Riquísimo ¿No crees? Sí, la verdad Es un manjar tabasqueño Qué dicha tenemos los tabasqueños De poder Con nuestros propios recursos naturales Hacer tantas cosas ricas ¿No crees? Sí Oye Yazaret Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por haber estado aquí con nosotros Invita a la gente A que se unan a tu porra Y a los eventos de preferia y feria Claro Este Espero Contar con su apoyo Teniendo en cuenta Que pues Todavía no somos muchas personas en la porra Pero espero contar con su Con su apoyo de la manera en Asistiendo a los eventos Y acompañándome de esa manera Claro Y uniéndose Uniéndose a la marea roja Invita a los eventos de preferia y feria Sí Este Espero verlos En Bueno El más próximo Creo que es La imposición de bandas Los carros alegóricos Y la noche de elección Ojalá me acompañen Eso Ahí les esperamos Para que todos vayamos a apoyar En la marea roja A Yazaret González Del Centro Integrador Oriente Muchísimas gracias Yazaret Gracias Esperamos que esta Sea para ti Una mega experiencia Una experiencia grata Que te haga crecer como persona Como mujer Y por supuesto Como habitante Del Centro Integrador Oriente Que lo dejes muy Muy en alto Muchísimas gracias Gracias Esto fue Señoras y señores Buscando la flor Con Yuli Madrigal Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Por haberse quedado Agradecemos a todos Nuestros patrocinadores Porque sin ellos Este espacio No sería posible Muchísimas gracias Y nos vemos Hasta la próxima Adiós La fiesta de los paraiseños Va a comenzar A la flor del coco Ya vamos a buscar Con Yuli Madrigal La vamos a encontrar Y en Guao TV La vamos a presentar ¿Será ella la flor del coco? Vamos a ver ¿Será ella la flor del coco? Dígala usted ¿Será ella la flor del coco? Vamos a ver ¿Será ella la flor del coco? Dígala usted ¿Y dónde está la gente de ¿Y dónde está la gente de...? Quintinalaus Puerto Ceiba Ninguna es bravo Oriente Chirtepec Montezuma Madero Las Flores El Bellote La Unión ¿Quién va a ganar? ¿Será ella la flor del coco? Vamos a ver ¿Será ella la flor del coco? Dígala usted ¿Será ella la flor del coco? Vamos a ver ¿Será ella la flor del coco? Dígala usted